¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para Virgo. Ya se los mencionaba en otros videos y pues me parece importante repetírselos en cada uno. Bueno, muchos de nosotros seguimos en cuarentena, lo cual hará que obviamente los horóscopos sean bastante parecidos el uno del otro. También, obviamente, el decirles que a pesar de que el horóscopo es semanal, esto no quiere decir que lo que sea que yo les esté diciendo tendrá que ocurrir exactamente en esta semana, sino que puede ser que ocurra durante los siguientes 15 días, 20 días o un mes. Entonces, ¿esto por qué es? Porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque existen los tiempos divinos. Es decir, las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También, decirles que el horóscopo es semanal precisamente para adaptarnos un poco a la vibración de cada uno de ustedes. Así es que si esta semana no te vibra nada, te pediría que te esperaras a la siguiente para que veas si algo te vibra. Ahora sí, una vez aclarado todo esto, te comento, te cuento. En la cuestión de salud, la verdad es que te veo bien, bastante bien. Sin embargo, si alguno de ustedes tiene como algún dolor en algún lado, yo les diría de al médico inmediatamente, ¿vale? En la cuestión de dinero, pues bueno, me sale que a pesar de la situación actual, el dinero ha seguido fluyendo para ti. Lo único que nos habla aquí es que a pesar de que ha seguido fluyendo ese dinero, has estado así un poco preocupado o preocupada por la cuestión del dinero y nos dice que hay que ahorrar un poco, ¿vale? En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermano, si es que existen, ay, perdón, no sé. Siento que me hace falta agua. Cuando se me seca así la garganta es cuando hay aires acondicionados y todo eso nada más que está raro porque ahorita no estoy en un lugar con aire acondicionado. Ok, está hablando de familia, mamá, papá, hermano, si es que existen, nos habla que estuviste como en una situación en la que no supiste qué hacer, te separaste de la familia durante un tiempo y pueden ser dos cosas, una que ya te hayas unido nuevamente a la familia o la otra que estés con ese, con esas ganas como de reunirte de nuevo con tu familia pero no lo has podido lograr, ya sea por la situación actual que obviamente pues no podemos salir y todo esto, o por algún otro motivo no has podido acercarte todavía a la familia pero muy seguramente lo harás. En la cuestión de pareja, este, acuérdense que aquí pues de por sí es como más complicado, ¿no? Porque no todos tenemos pareja, no todos andamos solteros, no todos los solteros es por gusto, etc., ¿no? Entonces sí es como más rollo. Si no te vibra nada esta semana, espérate a la siguiente y muy seguramente algo te vibrará, ¿vale? Pues bueno, para algunos de ustedes habrá algunos cambios, algunas transformaciones, por así llamarlo, dentro de la relación que están viviendo. Puede ser, digamos como positivo o negativo esto, porque nos puede hablar de algo positivo en cuestión de que a lo mejor si ustedes estaban peleando mucho y todo esto se dé una transformación positiva en la que a lo mejor ya dejen de pelear y se lleven bien, o todo lo contrario, o sea, que a lo mejor ustedes estaban bien y van estables y de pronto la transformación resulta en que pues se están peleando cada vez más, etc., ¿no? Ahora sí que la transformación es solo una transformación, sin embargo, acuérdense que nosotros las etiquetamos de acuerdo a las vivencias, ¿no? O sea, de decir es buena o es mala. Para algunos otros de ustedes que se encuentran dentro de una relación, ya pudiera ser algo, bueno, vivir juntos novios o que estén casados, pudieran sentir alguna traición por parte de su pareja. Esto no quiere decir, mucho ojo, que vayan a terminar la relación. Esto nada más nos habla de ese sentimiento de traición y tristeza que va a ocasionar en ustedes. Para otros de ustedes que se encuentran solteros, nos habla que van a continuar solteros durante un tiempo. Y en la conclusión de la tirada nos habla de que están sintiéndose solos. Han estado viendo demasiado ser pasado más referente a la cuestión económica, como que decían es que me iba mejor antes, es que yo sacaba más dinero antes, es que yo quiero que ese tiempo donde me iba bien económicamente regrese. Y pues sí lo entiendo en parte, pero acuérdense que esta es una situación temporal que todos estamos viviendo, ¿vale? Entonces, pues bueno, a echarle ganas. Y nos vemos entonces la siguiente semana con más. Muchas gracias. Namaste.